Hola, buenos días. Les presento al robot Darwin, un robot virtual de plataforma abierta, tanto de hardware como de software. Por motores, lleva a ser motores de la casa Dynamixel, con una relación que es potencia interesante o bastante adecuada para lo que es el robot. Dentro de los sensores disponemos de una cámara en la parte central de la cara. Los ojos simplemente son leches indicativos, no tienen ninguna otra funcionalidad. Tenemos un lanzavoz y un micro. El robot dispone de un software que permite hablar y reconocer voz. En la parte interior del pecho, lleva un procesador impedido, un Intelatom, con 1,6 gigahertz, un x86, o sea que podemos poner un sistema operativo completo. En este caso lleva un Ubuntu completo. Y para controlar los motores los lleva separado y, bueno, disponemos de un microcontrolador que se encarga de controlar todos los servicios. En esta demo vamos a enseñar cómo, bueno, a partir de la capa software que probamos por encima del fabricante, hemos creado una capa por encima para que sea mucho más accesible y fácil de usar. Y hemos hecho un seguidor de líneas. Y, bueno, podréis observar que, aunque haya trozos de la línea en que el robot no ve con su cámara, consigue ver el siguiente trozo y seguir con ello. Además, de tal forma como está echado por himbo, el robot va girando mientras camina, es decir, que no se detiene y empieza a girar, sino que mientras va andando va girando y regula el giro al giro que hay en la corte. Bueno, como podéis ver, el robot va siguiendo la línea. En principio, en la pantalla tendríamos que ver el screening del robot, lo que pasa que no sabemos exactamente por qué. Estas conexiones inalámbricas siempre dan algún que otro problema y resulta que el refresco de las imágenes es un poco lento. Simplemente por... Bueno, como podéis ver, el refresco no va muy bien. Es problema de la conexión inalámbrica, con el cable funciona mucho más rápido, pero un robot con cable, pues, es de parte de su brazo. Lo interesante del algoritmo era, sobre todo, también ver que el robot no se paga y corrige la trayectoria en un parado, sino que lo que hace es un dibujar de una trayectoria oscura siguiendo la línea, que es la parte más interesante que lo que hace que tenga un estado programa en el estudio. ... Vámonos Bueno, pues más o menos ya se ha visto la idea de este robot. Mañana por la tarde o a media mañana hará otra demostración que se basa en ir a buscar una pelota, cogerla y llevarla hasta otra pelota. Muchas gracias por su atención. Para que pregunten, estamos por aquí. Adiós. Buenas tardes.